No todos se quieren ir al otro lado. Esta es mi tierra. Aquí nacieron mis padres y mis hijos también. Y quiero que su futuro esté aquí. Junto a su familia. Estamos orgullosos de vivir en el ejido. Por eso aprovechamos los apoyos del gobierno federal para arrancar nuevos proyectos productivos. Con tierra segura y programas como FAPA y PROMUSAG vamos a salir adelante. Pero hay que darle duro al trabajo porque esta no produce sola. Hay que aprovecharla. Secretaría de la Reforma Agraria